Las vacunas que se están desarrollando actualmente para la COVID-19 difieren en la estrategia que usan para inducir una respuesta inmune contra el virus. Unas usan todo el virus inactivado, otras lo que inoculan son proteínas virales y otras lo que hacen es inocular una secuencia génica que codifica para una proteína viral, ya sea de manera directa o mediante un vector viral. Son vacunas que ya no inoculan un virus, ni una parte del virus, sino una parte genética que va a hacer que nuestro cuerpo se convierta en una fábrica para producir una proteína y generar anticuerpos. Luego, en función de la complejidad y la tecnología, podemos decir que están desde las clásicas, las que conocemos de toda la vida, algunas que se han ido desarrollando, como las de vector viral, que ya funcionan para enfermedades como el ébola, ya se han probado en humanos, hasta las más recientes, las más modernas, que serían las de Pfizer, la de Moderna y algunas más que están todavía en fases previas, que nunca las hemos probado anteriormente en personas, más allá de los ensayos clínicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!